Abrazame, abrázame, yo no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tu irá. Abrazame, abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras por igual en calle, abrázame. Abrazame, abrazame. Tú te vas, ya nada será nuestra, tú te llevarás, en un solo momento, una eternidad, me quedará sin ir, así te vas. Abrázame, y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vaya, pero sé muy bien, que tú irás. Abrázame, como si fuera vera, la primera vez, como si me quisiera, igual que ayer. Abrázame, si tú te vas, me quedará en silencio, para conversar. Abrázame, la sombra de tu cuerpo, y la soledad, serán mi compañera, si te vas. Abrázame, si tú te vas, será contigo el tiempo, y me morrerá, te seguiré queriendo, cada día más. Abrázame, esperaré, me vuelvas y te vas.